Era el año 99 y mi familia se alistaba para acudir, como todos los octubres, a la Feria de Colima, el evento del año para muchos locales y sin duda un paraíso de diversión y comida para los niños. Minutos antes de partir, mis amigos tocaron la puerta para invitarme a ir de casa en casa pidiendo dulces y vestidos de algún personaje de terror. En otras palabras, era Halloween. Siendo algo nuevo para mí, supliqué permiso para unirme a la pandilla. La respuesta de mi padre, un gran no. Decía que la Feria de Colima era una tradición muy importante y que dado a que coincidía con el Día de Muertos, no era correcto sustituirlos por una festividad que no era nuestra. Esa fue la primera vez que me pregunté, ¿qué es mejor? ¿Halloween o Día de Muertos? Así como yo, muchos mexicanos nacidos a partir de los 90s hemos sido víctimas de estos cuestionamientos que ponen en peligro a una de nuestras tradiciones más importantes. El Día de Muertos. Mi generación fue la primera en adoptar esta celebración estadounidense y cada vez tiene más impacto en nuestra sociedad. Es verdad que si las analizamos no tienen mucho en común más que su relación con lo paranormal y que la caracterización es parte fundamental. El verdadero problema son las fechas. Halloween es el 31 de octubre y Día de Muertos del 31 de octubre al 2 de noviembre. En la época de mis papás esto no importaba pues se desconocía su existencia. Pero gracias a Cartoon Network, la globalización y el internet, los niños mexicanos recibimos el estímulo de que era un día muy divertido para nosotros y que teníamos que festejarlo también. Algo que he visto en los últimos años es que jóvenes se van vestidos de calavera a Halloween y sienten que están dando su toque mexicano. Está bien, lo malo es que ven eso como estoy festejando las dos cosas al mismo tiempo, un dos por uno, para que te asustes. Como consecuencia ya no celebran el Día de Muertos como corresponde, de ir al cementerio, comer pan de muerto y hacer altares, sino yendo a una fiesta vestidos de calavera. Yo creo que no hay problema si como mexicanos celebramos Halloween. Mi preocupación es que las nuevas generaciones se empiecen a confundir ambos días, las tradiciones se mezclen, muten a algo nuevo y pierdan su esencia. Probablemente eso hubiera pasado conmigo si mi papá hubiera dicho que sí aquel día. Años después de aquel suceso entendí que mi padre me había dado una de las lecciones más importantes de mi vida y le agradezco por eso. Ok, Halloween es divertido, pero el Día de Muertos para mí es mucho más grande. Una festividad llena de colores, sabores, bailables, poesía, cantos, familia. Y más importante, es una tradición que nos identifica como mexicanos, nos enriquece y diferencia de las demás culturas. ¿Qué es mejor? ¿Halloween o Día de Muertos? Cuando te hagas esta pregunta, ten en cuenta tus raíces, la unicidad de cada tradición y lo más importante, festéjalas, pero no las confundas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!